El gobierno ha anunciado que va a dar dinero a los jóvenes para que lo gasten, para que lo inviertan en cultura. ¿Se van a llenar las salas? El gobierno debería gastarse el dinero en otras cosas. Yo creo que el Estado español lo que necesita fundamentalmente es una educación integral de la juventud española y de la infancia, a través de la música, a través del arte, humanizar un poco la sociedad, en el mejor sentido de la palabra. Es ahí donde hay que invertir el dinero. Pero lo otro son impactos políticos, culturales, que no creo que interesan a nadie. Yo desde luego no estoy de acuerdo con esa medida. La rechazo, por supuesto, rotundamente. Yo creo que el comienzo de las cosas está en el colegio, en la escuela. Y es ahí donde hay que enseñar educación, buenos modales, cultura, humanismo. Estamos mal educados en cultura. Estamos bastante mal educados en cultura. No solamente aquí, seguramente en el mundo entero. Pero es muy lamentable. Es muy lamentable que ese dinero se emplee para eso, porque, insisto, que son impactos de noticia, que es lo que buscan los políticos. Todo esto se está convirtiendo en una gran mentira. En una gran mentira que la ciudadanía tiene que soportar. Y yo creo que ya va siendo hora de que la ciudadanía le diga, bueno, un momento guapo es que nosotros os hemos elegido a vosotros, no vosotros a nosotros. No nos echéis la culpa. ¡Gracias! ¡Gracias!